El ministro de Cultura, Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, llegó hacia el Estrito de Guaura para participar de la Tercera Cumbre Interregional por el Bicentenario de la Independencia del Perú. Del Solar Labarte anunció que este 28 de noviembre, desde Palacio de Gobierno, el presidente de la República invitará a la población a participar en el concurso y logo para el 2021. Que a dos días de que el presidente de la República anuncie públicamente el comienzo de las celebraciones en todo nuestro país, el esfuerzo de independencia que se torna bicentenario, estemos antes aquí en Guaura. Así como antes en Guaura sucedió esa primera proclama de la independencia. ¿Qué es una proclama? ¿Y qué sucedió aquí? Aquí no se consagró la independencia, no se consumó la independencia. Aquí lo que se hizo fue lanzar un sueño, un objetivo que está muy por encima de las capacidades de cada uno de nosotros, de cada uno de los grupos que conformamos. Lo que se hizo después de haber surcado el mar, después de haber, como recordaban, imaginado los colores de nuestra bandera, fue compartir algo que va más allá de los problemas que discutimos hoy cada día, que son problemas de gestión. El ministro participó de la tercera cumbre interregional por el Bicentenario de la Independencia del Perú, así como de las actividades conmemorativas por el 197 aniversario de la primera proclamación de la independencia nacional. Salvador del Solar invocó a los peruanos y peruanas a sumarse y trabajar por el sueño que aún no terminamos de construir como nación. Lo que nos convoca hoy es algo que está en un rango mucho más amplio, y el hecho de que nos acerquemos a celebrar el Bicentenario de la Independencia nos debe invitar a buscar ese nivel de reflexión, ya no el nivel de la gestión, sino, como ha mencionado antes que yo, el nivel de la gesta. Lo que estamos a punto de celebrar es el sueño de personas que ofrecieron su vida, que dejaron sus casas, que dejaron sus negocios, por un sueño que no estaba garantizado. El sueño de la independencia pudo haber fracasado. Hay naciones que hoy ocupan un lugar en Naciones Unidas que tienen apenas décadas de la independencia. Nosotros estamos por cumplir 200 años. Eso pudo no haber sucedido. Y sucedió gracias a que un conjunto de personas en todo lo que llamamos ahora nuestra América decidieron abandonar la continuidad del día a día, elevarse por encima de sus intereses personales, familiares, de negocios o regionales y ofrecer un sueño a ver cuántas personas eran capaces de sostenerlo y hacerlo realidad.